Ok, entonces cuando tengamos que pasar allá le vamos a dar un premio simbólico, la bolsa de Nokia, esa bolsa. Y bueno, obviamente les vamos a mandar el premio a su casa o lo pueden pasar a recoger a la tienda de Nokia en Polanco, como les quede más fácil. Entonces, los ganadores de atrás hacia adelante. Vamos a mostrar los ganadores y vamos a hacer una pequeña demostración de la aplicación. ¿Puedo empezar? Bueno, el cuarto lugar es para Carlos Morales con la aplicación Socializer. Bueno, vamos, si quieres, voy a hacer una pequeña demostración de la aplicación. De la aplicación, aquí no está, Daniel. No está aquí, Daniel. No está aquí, Socializer. Sí, pero ya vamos a entregar los premios y aquí los vamos a anunciar. ¿Es esto? ¿Un phone screen? No, 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 no está conectado. Aquí es. Connected, sí. Es supposed to be conectado. Bueno, esa es la aplicación Socializer. Que muy rápidamente lo que hace es, es, tiene las opciones de poder buscar en Flickr. Opción de buscar algo en Flickr. Cualquier, algún estatus de algún... No, no, no. ¿Bien? No, no. No, no. Cat? Bueno, tenemos que cargar. ¿Debo buscar? Ahí está. Bueno, lo que hace es buscar imágenes, en este caso de un gato. Podemos volver aquí y también podemos hacer la búsqueda en Twitter. Entonces vamos a poner aquí el Twitter. ¿Debo buscar la actividad de C.A. Morales? Aquí está. Y se puede cambiar entre el Flickr y el C.A. Morales con el... Ah. Y es el... ¿Ah? Ahí cambia, del uno al otro. Bueno, él se demora, pero él cambia con el sensor. Entonces, está la, el cambio del sensor del Twitter a Twitter, está la cuarta. Un aplauso, por favor, para la cuarta aplicación. La tercera es para... ¿Estás seguro? ¿Dónde está? ¿Aquí? ¿Oh? Bueno, este es el tercer puesto, lo tiene Roberto Rodríguez. La aplicación, ubicación. Te vamos a dar un premio simbólico allá y ahora tomamos tus datos para mandarte el teléfono. ¿Ok? La aplicación es... ¿Cuál era? ¿Esta? ¿Esta? No, good. ¿Qué? 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 Gracias. Ok, entonces aquí lo que puedes hacer es buscar la ubicación y enviársela a un contacto. Bueno, por alguna razón allí no se ve, pero aquí sí se ve. Aquí ves la... Ahí pueden ver el mapa, volver y enviárselo a alguno de los contactos. Bueno, no podemos ver lo que está pasando aquí. Aquí hay de pronto algún problema con el Bluetooth aquí, tal vez porque hay muchos teléfonos, pero aquí está funcionando en el teléfono. Vamos a poner estos widgets en el demo para Wiki. Y aquí envía el mensaje al contacto seleccionado con la posición. Bueno, este es el tercero. Demos un aplauso al ganador. Gracias. Bueno, el segundo puesto es de Francisco Juárez y la aplicación es GeoTweet. ¿Dónde está Francisco? Ok. Entonces, bueno, esta aplicación lo que hace es rápidamente es. ¿Toma los contactos del teléfono? Esta aplicación permite, bueno, lista los contactos, aquí solamente tenemos uno. Permite buscar los contactos dentro de la lista y al contacto que se selecciona se le puede enviar un SMS con la ubicación. Y se recibe un link con un link hacia Google Maps que apunta hacia el lugar en donde se envió el mensaje. No, el mensaje es que no lo puede mandar porque… El número no existe, es algo así. Por lo que pusimos un número de prueba. Pero bueno, hicimos la prueba y nos funcionó bien en el teléfono. Y por último, un aplauso a Francisco. Y por último, la aplicación ganadora es de Samuel Kowalkowski con una aplicación llamada PocketPress. ¿Dónde está Samuel? ¿Samuel? Ustedes, tú puedes venir a, por favor, a demostrarla. Bueno, la idea de esta aplicación es que… Bueno, la idea de la aplicación es que se pueda utilizar con cualquier blog que utilice la tecnología de WordPress, que prácticamente es la… es el blog dominante en el mundo, ¿no? Entonces, aquí podemos nosotros meter la dirección del blog. En este caso, pues creamos un blog especial para esta aplicación, pero puede ser realmente cualquiera que existiera. Entonces, el único requisito es que tengan un username y un password en ese blog para poder acceder. Entonces, lo que nos lleva el widget es a ver los posts, o sea, las entradas que ustedes escriben en su blog. Aquí están los posts que tenemos. Tenemos forma de escribir un nuevo post, por ejemplo. Y el contenido del mismo. Y incluso podemos cargarle una imagen a través de la cámara del teléfono. Ah, ok. Bueno, no lo van a poder ver aquí, pero… Ok, creo que ya se perdió la conexión, ¿no? Entonces, nos pregunta el teléfono si le damos permiso de acceder a la foto que acabamos de tomar y nos la debe subir al blog. Esto funciona para páginas, comentarios, posts. Y, bueno, si ustedes tienen acceso a la internet, podemos ver también la imagen que estamos subiendo. Obviamente, pues es un blog normalito de WordPress. Este proceso de subirlo tarda… Bueno, cuando las fotos son un poquito grandes, puede tardar un rato, ¿no? Sobre todo este teléfono que ni siquiera es 3G. Tengo la versión que no es 3G. ¿Crees que es frozen? Ok, creo que ya no tenemos más tiempo, pero igual si puedes mostrarles el blog de la última entrada que hicimos. Esta es la última foto que tomamos. Aquí está, ya no está. Ok, bueno, esa foto que se vio antes de perderse la conexión, era una que tomamos hace rato cuando estábamos haciendo las pruebas. No sé si la llegaron a ver. Ahí está. Esta foto la tomamos con el teléfono y la subimos a nuestro blog. Entonces, pues prácticamente es lo que hace nuestro widget. Gracias. Los ganadores se van a anunciar allá. Ya les vamos a hacer la entrega. Lo único es el tercer puesto que le vamos a entregar a esta hermosa bolsa, simbólicamente. Pero ahora se acerca a nosotros, ¿ok? Gracias. Muchas gracias a todos. Excelentes aplicaciones. Y les agradecemos mucho por su participación. Y estamos muy contentos por todo lo que recibimos. Muchas gracias. 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 Gracias.